hola a todos bienvenidos qué tal cómo están mi nombre es emmanuel por si no me conocían el día de hoy vamos a comentar unas declaraciones que ha dado rocio carrasco en un evento en donde a mí personalmente me sorprendió y es que ha sacado una marca de cosméticos de de skin care que se llama rc skin care pero bueno vamos a comentar estas declaraciones y aquí pues rocio carrasco compartido en la cuenta oficial de su nueva de su nuevo proyecto pues bueno no lo típico ella hablando que si los productos etcétera aquí es donde están las declaraciones que ahorita vamos a comentar en un segundo pues alba carrillo no su amiga y bueno aquí las típicas personas que hemos visto generalmente con rocio carrasco no anabel dueñas rocio carrasco alba carrillo y sofía sus con bueno en esta foto no más falta a terelu campos y el maestro yo y bueno aquí está feliz no por su lanzamiento a ver vamos a comentar las las declaraciones que ha rocio carrasco para europa press sobre su nuevo proyecto entonces ya regaló un segundo les comparto pantalla para comentarlo aquí a ver y creo que este vídeo empieza bastante fuerte porque le preguntan sobre antonio tejado y su y su prima rosario modano como está tu prima después de todo lo que ha pasado se ha quitado no tengo nada de mucho menos un día como hoy no no me gusta que opinen de mí no me gusta opinar de los demás una sorpresa en la boda por ejemplo bueno desde aquí ya fuerte ha empezado pronunciándose sobre el tema antonio tejado y de su prima rosario modano a ver no sé cómo es si lo ha evitado la pregunta de ese tema porque pues ella dice que no quiere hablar de eso y que no le gusta que opinen de ella y así que no opina de los demás bueno curioso lo que te deseo que estaba muy feliz cuando se enteró que te ibas a castrar por la iglesia entre los invitados con la sorpresa que te ibas a castrar por la iglesia entre los invitados con la sorpresa la cara de sorpresa de rocio carrasco pues es chistosa no porque yo no recuerdo haber visto por ahí que ortega cano se haya alegrado de que rocio carrasco se vaya a casar por la iglesia si no no lo vi entiendo la cara como de sorpresa no por ejemplo que te deseo que estaba muy feliz cuando se enteró que te ibas a castrar por la iglesia entre los invitados con la sorpresa el rc skin care le viene bien a todo el mundo fíjate lo que te digo bueno aquí está evadiendo las preguntas es claro por la experiencia que tiene rocio carrasco sabe hacerlo pero pero están preguntando cosas cosas fuertes en en esta ocasión perfecto perfecto yo le regalo a todo el mundo para que se cuide la cara también por tu amiga carmen borrego todo lo que está pasando como como está ella pues mira yo creo que yo no me meto en y mucho menos públicamente yo lo que tenga que hablar con carmen lo hablo con ella y no creo que deba yo de pronunciarme públicamente lo único que ella ya sabe que estoy aquí para lo que para lo que buenamente necesite o pueda necesitar pero ya lo sabe bueno aquí empieza a tocar tema de las campos no porque ahorita hay como una batalla abierta entre bigote a rosette que si distanciamiento del hijo de carmen borrego pues con su madre y bueno aquí han habido ciertas polémicas pues que le hemos ido comentando en los directos vamos a ver qué es lo que tiene que decir rocio carrasco de las declaraciones que ha dado bigote a rosette sobre maria teresa y pues las campos en general que es lo que vamos a escuchar a continuación se ha generado polémica por en redes sociales por lo que dice rocio carrasco a continuación dos hermanas sufriendo porque es que habla de su madre con una gran pasado y que en este tono frío lo que utilizó desmundo arce atención a la pregunta porque si es fuerte vamos a ver qué es lo que contesta rocio carrasco a ver qué te digo creo que creo que hay mucha gente que le hace falta un baño de respeto no te voy a decir mucho más porque no quiero encenderme pero repitamos eso que acaba de decir rocio carrasco que está que está bastante fuerte y vamos a ver los comentarios que puso la gente sobre este sobre estas declaraciones que le hace falta creo que hay mucha gente que le hace falta un baño de respeto no te voy a decir mucho más porque no quiero encenderme pero creo que hay mucha gente que en un momento dado de su vida debería de conocer de conocer el significado de la palabra respeto simplemente que creo que es lo más importante respeto qué fuerte vamos a leer rápidamente los comentarios de este vídeo pues que gente la gente ha dado su opinión sobre esto y bueno hay aquí gente criticándola a ver dice pues empieza tú por respetar a tus hijos sinvergüenza jaja no te hace respetar tú como para pedirle para pedirme a mí que tenga respeto donde estuve un poco y así la vida te irá mejor qué sabe esta mujer de respeto qué vergüenza de mujer como como pueden los periodistas hablar con esta mujer que le pregunte por sus hijos parece una santa hablando tú eres la que pide respeto y tú donde dejaste el tuyo qué asco dar carrascos una vergüenza de rechazo y sus hijos sus víctimas el respeto que no tiene la condenada impago y abandono por sus hijos bueno hay gente que wow está bastante se que le está que está criticando bastante fuerte que toma este personaje ser tú hablas de respeto aplicar el cuento con tus hijos mala persona el respeto que no tienes a tus hijos este tipo es una sinvergüenza esa amiga la carlota bueno toda la gente está aquí recordándole lo del tema de sus hijos porque hay aquí es lo del tema de un baño de respeto hay gente que debería conocer el tema de respeto y pues la gente con mucho sentido le está criticando eso de los hijos de la palabra respeto simplemente que creo que es lo más importante el respeto a la serie de tus padres pues va muy bien estamos en pretodo estamos en la etapa del pretodo pre guiones preproducción está muy bien y yo creo que va a resultar una una ficción maravillosa estamos con teseo y con onza que no podríamos estar mejor podríamos tener mejores parteners y yo creo que va a salir una cosa muy 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 chula sobre el tema de una serie de la vida y de cómo se conoció pedro carrasco y rocio jurado a ver yo creo que más o menos en el 2023 en este año 2024 si pudo haber tenido yo que sé un éxito a lo mejor un poco de audiencia pero rocio carrasco creo que aquí comenta que se quiere estrenar como en 2025 cuando ya el tema pues no va a ser noticia va a sorprender y creo que y al final se van a contar cosas que que no pues que se saben pero que no se saben o que se han dicho pero no son como se han dicho o no se han hablado nunca de ellas cosas normales y cotidianas de de la vida de los dos que creo que también es importante estáis ahora con la producción o sea que va para largo entiendo hasta que salga no me atrevo a poner fecha pero si te puedo decir lo que me gustaría me gustaría que empezase a materializarse para el año que viene o sea estamos hablando de que ella quiere estrenar esta serie de cómo se conoció pedro carrasco y rocio jurado en 2025 cuando el tema pues estaba bastante fuerte era más o menos en 2022 2023 e incluso te diría hasta 2024 pero ya que hasta hasta ahora que se empieza a materializar en el 2025 me parece ya una mala decisión e incluso si ya se había hablado de esto con anterioridad y hasta ahora están escribiendo los guiones curioso sería más o menos tangible material para el 2025 pero si estoy en pre bueno le preguntan que quién es esto es una muy buena pregunta quién qué actores van a ser de de pedro carrasco y rocio jurado pero ni idea es ni idea no bueno aquí en esta parte no sé que no sé muy bien qué es lo que le preguntan pero entiendo que le preguntan que si ella va a a hacer una actriz dentro de esta serie y pues ella dice que no que simplemente no no quiere participar no porque sería injusto eso es lo que yo entiendo para eso hay un equipo de profesionales también detrás que seguramente entienden mucho más que yo pero bueno vamos a pasar a otra otro clipcito no todavía no tengo fecha quiero que sea durante el 2024 pero no sé exactamente ni dónde ni en qué fecha bueno aquí está hablando sobre su sobre su gran boda por la iglesia con fidel albia que hizo una exclusiva anunciándolo y muy probablemente pues cuando ellos se casen por la iglesia también tengamos otra exclusiva de lecturas pues yo que sé diciendo algo así como la gran boda del año rocio carrasco se casa con el amor de su vida algo así imaginemos claro 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 imagínense rocio carrasco yendo a la iglesia con un vestido largo fucsia también va sería 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 todo bueno bueno a mí me gustaría casarme en por preferencia dices tú de sitio o de ciudad o de no tengo una una preferencia realmente creo que donde podamos estar todos y donde todos nos lo podamos pasar bien y donde podamos estar juntos con eso me me es suficiente con que sea la mitad que la del 2016 que la primera con eso me conformo a lo mejor que no vas a invitar a tantísima gente que va a ser más chiquitito no yo creo que va a haber más gente porque gracias a dios se han sumado personas muy importantes a mi vida entonces quizás haya más gente tantísimos años que lleváis juntos Fidel y tú cuál es el secreto bueno aquí habla del amor de su vida ¿no? Fidel Albiak y aquí simplemente comenta como que el secreto es la admiración esto me parece curioso como siempre haya hablado también de Fidel dice que el secreto de su relación es la admiración y el respeto pero bueno yo creo que hasta aquí podemos dejar este tema con Rocío Carrasco me gustaría saber su opinión en los comentarios estas declaraciones fuertes que ha dado como por ejemplo de sobre todo de Edmundo Arroset hablando sobre que le hace falta mucho respeto e incluso pues las críticas que le están haciendo en este mismo video así que si les gustó el video por favor no olviden dejarle un like compartir, suscribirse pues que eso me llore un montón además tiene la opción de hacerse miembros del canal allí abajito al ladito del botón de suscribirse pero bueno sin nada más que agregar nos vemos en un próximo video chao o cotilleo quién sabe bye